Chumaxu Valkyria, Récoros Ragnar, tomo 5 Concluye el enfrentamiento entre el perdedor más poderoso, Kojiro Sasaki, y el rey de los mares, Poseidón. En el cuarto combate se verán las caras, el asesino en serie más famoso de la historia de la humanidad, Jack el Destripador, y el héroe inquebrantable, Hércules. Se trata de un cara a cara entre el bien y el mal. ¿Quién vencerá? Las condiciones de un caballero. ¿Alguna vez habéis visto un enfrentamiento tan blanco y negro? El cuarto combate del Ragnarok comienza. Tenemos que acabar esto antes del próximo combate. Oye, tú, cuidadín con eso, despacio, dejad que os eche una mano. Eso tiene que ser durísimo. Y el renacimiento. Dios de la destrucción, Chiva. ¿Qué quiero ayudar? Dejadme ayudar. Tú solo nos darías más trabajo. Pero si yo lo he dicho, misión cumplida. Capítulo 21. Las condiciones de un caballero. El hombre que se convirtió en Dios y pasó a ser un símbolo de la justicia, se enfrenta a la encarnación mortal del más oscuro de los males. Este es un combate entre el bien y el mal. Uno cuyo resultado posible. Hermana, Heráquez lo veo supercabreado. Supercabreado. ¿Por qué? Lugu, Adán, Kojiro, Sasaki. Todos eran hombres dignos de representar a la humanidad. Tanto es así que incluso la manera en la que combatieron fue capaz de conmovernos incluso a los dioses. Pero este hombre, ¿cómo puede ser él mi contrincante? ¿Por qué tengo que luchar contra la peor escoria? Contra un asesino en serio que jugó con las vidas de esas delicadas doncellas. Tum, tum. ¿Por qué? ¿Me estás tomando el pelo, Brunilda? Nuestro siguiente representante es asesino en serie. Así uno no sabe a qué bando animar, la verdad. ¿Qué tipo de persona es ese tal Jack el Destripador? Jack el Destripador. El asesino más despiadado de la historia de la humanidad. En la segunda mitad del siglo XIX asesinó a por lo menos cinco prostitutas con un arma blanca extremadamente afilada en un barrio marginal de Londres. La policía londinense siguió su pista poniendo en honor su juego, pero fueron incapaces de capturarlo. En efecto, aquel misterio fue imposible de resolver incluso para mi querido Sherlock. Él es el hombre del que se decía poseía la máxima inteligencia de sus tiempos. El afamado escritor de novela policiaca, que también dedicó su vida a esclarecer la identidad de Jack el Destripador y murió sin poder concluir dicho trabajo. Artun Conan Doyle, escritor y médico. Ya veo, sí que es. Tengo una propuesta. Tira la toalla y acepta tu derrota. Si lo haces, le pediré a Zeus que no te envíe a Niflu, donde tu alma sería totalmente pulverizada. No siento placer alguno arrebatando la vida sin propósito, a diferencia de ti. Señor, debo dar las gracias desde el fondo de mi corazón por haberme otorgado la oportunidad de luchar en la ciudad de Londres. Sin embargo, lamento mucho decirle que eso no será posible. ¿Qué? Da igual cuán grandes sean las posibilidades de ser derrotado. Cuando me ofrece un combate, no puedo decir que no. ¿Un caballero jamás haría algo así? ¿También lucha con dos espadas? No, esos son. Es un placer conocerlo. Esta es Nivolund. Unas tijeras que es trético, muy propio de él. Esa es un arma letal. Esta arma divina es maravillosa. Con ella podría cortar lo que fuera. Unas tijeras gigantes. Otro arma poco usual. Es cierto. Muy bien. Así, si así lo deseas. Me voy a ver obligado a corresponder tu decisión. Con todas mis fuerzas. Sass. ¿Eh? Está huyendo. De repente ya deserta frente a su enemigo. Bueno, ya imaginaba que pasaría algo así. ¿Cómo que ha escapado? Espera. Espera. ¿Qué estás planeando? Lo siento. Pero se me estaba haciendo tarde para el té. Puede que sea un guerrero, pero tomarse un descanso a la hora del té es el pasambitiempo de todo caballero. ¿No le apetece una taza, señor? Coge tu arma. Es un dargerin muy delicado. Desgraciado. Esto es. Qué estupidez. ¿Era una trampa? Oh, desgraciado. ¿Acaso Brunil de té no te lo ha dicho? Las armas humanas no pueden hacerle el más superficial de los raguños al cuerpo de un dios. Soy de esos que necesitan hacer la prueba para asegurarse. Es mi naturaleza, señor. Desaparece como día. Yaga ha sacado un revólver de la manga. Hasta luego. Jack Fish. Ha vuelto a huir. Es inútil que te resistas. No lo hacía. ¿Eh? Ah. Eh. Sí. Ha destruido el arma divina de Jack el Destripador. Sabía que ese tío no servía para nada. Se acabó. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Las armas buenas no tienen efecto en mí. Jack se resiste inútilmente y lanza una lluvia de cuchillos como último recurso. Es inútil. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Es impresionante. Se suponía que esos cuchillos no debían ser capaces de perforar el cuerpo de Hércules. Pero así lo han hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo he dicho que mi voluntad eran esas tijeras. Así es. Sí, pero... Eso no ha sido más que una burda mentira. Jeje. No está nada malo. Si ha caído en una trampa como esa, debe de ser porque su infancia estuvo llena de inocencia. Entonces, ¿tus armas divinas son esos cuchillos? Uno es... ¿Y cuál es este bolso que crea armas divinas? ¿El bolso? Lamentablemente no puedo crear armas más grandes que él. Más grandes que él. Soy incapaz de utilizar objetos prefrabicados. Tienen que ser personalizados. El paladar de un caballero no se complace tan fácilmente. Debo admitir que eso no ha estado nada mal. Cobarde. Esto demuestra que los humanos son seres despreciables. Definitivamente no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste a ese hombre? Porque es lo único que los humanos ganan a los dioses. ¿Lo sabes? Les ganan en malicia. La profunda malevolencia que esconde su humano. Es capaz de perforar incluso el pecho del más bondadoso y poderoso de los dioses. Ahora, valeroso héroe, tiemble.